En la información oficial del Deportivo Independiente Medellín, estamos con el profesor Alfredo Arias. Profe, gran victoria el partido de ayer por Copa Sudamericana. ¿Cómo está el equipo desde la parte física para afrontar el partido del domingo ante Envigado y lo que se viene para el Deportivo Independiente Medellín? Y hoy, en la primera evaluación, tenemos ahí algunos más fatigados que otros, alguna adhesión también que veremos si la podemos recuperar o no. Pero mañana va a ser el día que podremos evaluar mejor a quienes tenemos más fuertes y al 100%. Ayer intentamos descansar a un par de ellos, John Basky, Brian, que estaban haciendo un esfuerzo muy grande y habían empezado a bajar su rendimiento y me daba miedo que se lesiona a él. Pero bueno, hay varios de ellos que vienen repitiendo prácticamente todos los partidos y la gran cantidad de minutos y eso se acumula. Pero también es cierto que ayer dimos un lindo paso hacia adelante de Copa Sudamericana y eso nos da fuerzas anímicas que a veces compensan lo que pueda tener de cansancio un ser humano y lo físico. Vamos a ir con todo para este partido del domingo que es, lamentablemente, no dependemos solo de nosotros, ¿verdad? Por pecados propios no dependemos solo de nosotros, pero sí hay algo que depende de nosotros, que es ir, dar todo en este partido y ganar. Profe, Envigado, viene de ganar 3-2 por la fase de Copa Colombia. ¿Qué hablar del rival al que enfrentamos este domingo? Tiene un técnico nuevo, muy capaz, que ha demostrado en otros equipos que lo ha hecho muy bien, como Márquez. Seguramente cuando llega un técnico nuevo hay a veces algún repunte en algunos sentidos porque los jugadores se quieren mostrar más. Nosotros lo respetamos como respetamos a todos los rivales. Sabemos que es un equipo que tiene buenos jugadores, jóvenes y buenos jugadores. Pero como dije anteriormente, lo único que depende de nosotros es nuestra entrega, nuestro orgullo, vamos a llamarlo así, de terminar esta fase y poder clasificar. Así que vamos a ir con todo. Profe, se juega de visita, pero es un estadio relativamente neutral. ¿Siente que de alguna forma pueda jugar eso a nuestro favor? Hoy día, y menos si es dentro de Medellín, la localidad es a veces un mero trámite, ¿verdad? No se sabe si es a favor o en contra a veces. Sea como sea, creo que son los equipos que llegan al último partido en diferentes condiciones, pero con la misma ilusión. Y bueno, ojalá sea un buen partido y que nosotros podamos competir de la mejor manera. Profe, gran partido ayer de Miguel Monsalve. ¿Qué tan importante es recuperar un jugador en esta instancia final del campeonato? Y Miguel, que es, digamos, un jugador que durante el semestre había sido discutido por la misma hinchada y la prensa. Sí, para mí no me extraña que Miguel haya hecho el tipo de partidos porque lo demuestra en los entrenamientos, que lo ha demostrado en algunos momentos que ha entrado, no se le había dado una actuación tan redonda como esta. Yo ayer le decía a él que quizás haya sido la mejor actuación individual desde que yo estoy acá de un jugador para mi gusto, un delantero, ¿verdad? Porque en su posición hizo todo bien, todo bien. Y más encima llegó al área y convirtió. Pero además le agregó el sacrificio, el fondo de honor, el correr, el no entregarse, el presionar. Es joven, es joven. Cuando hablé de otro día a otros jóvenes, Miguel es muy joven y tiene eso a su favor también. Pero a veces esa juventud juega en contra en cuanto a la desesperación por querer lograr cosas antes de... Antes que el tiempo lo marquen. Yo creo que esta actuación para Miguel y para nosotros es importantísima porque vamos a tener un jugador ahí que es muy, muy, muy necesario. Profe, confiando en la clasificación, ¿cree que también va a tener la oportunidad de utilizar más a los juveniles? Digamos, los que por ahí no han tenido tanto rodaje y no han completado los 90 minutos, ¿cree que puedan llegar a ser titulares en determinado caso? Sí, la mayoría de ellos ya han sido todos titulares y han ido alternando por lo propio que explicaba el otro día en una conferencia de prensa. No quiero que ellos sean los salvadores de un momento que es difícil. Para nosotros este semestre ha sido difícil. Ellos no pueden ser los salvadores. Tienen que ser sí los que aporten desde su juventud la frescura que nos puede dar al equipo, ¿verdad? Tanto en el juego como en el hambre de conseguir cosas. Entonces, trataremos de seguir en la misma tónica, de no ponernos como salvadores y solamente ir incorporándolos cuando vemos que el partido va de acuerdo a lo que nos pueden ellos aportar también. La información es ideal. Le agradecemos al profesor Alfredo Arias. Muchas gracias.